Música ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¿Qué pasó? Como ven que ya llegaron los medios, ya nos van a atender rapidito Si no hay solución, nos vamos al plantón Si no hay solución, nos vamos al plantón Si no hay solución, nos vamos al plantón Solución! ¿Qué pasó? ¡Solución! 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 ¿Qué quieren los compañeros? En Insurgentes hay como 25 personas ¡Solución! ¿Qué quieren los compañeros de Bosques de las... de Bayermosa? Quieren que les den solución porque no le han compuesto un drenaje ¿Están aquí en el agua potable donde se paga el agua? Sí, son ciudadanos, son ciudadanos El licenciado El licenciado El licenciado está negociando ahorita con la gente de Puebla No, 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 no Él lo está invitando a pasar No, 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 no Él lo está invitando a pasar No, 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 no Él lo está invitando a pasar a la sala de juntas de lo que llegue Ahorita ya nos están invitando a pasar cuando nos cerraron la puerta ¿Con qué platico? Él... ¿Qué platico? ¿Qué platico? ¡Qué platico! ¡Qué platico! ¡Qué platico! ¡Qué platico! ¡Qué platico! Nosotros somos los buenos, ya saben... Bueno, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Este, ¿cuál es la situación que tienen ustedes? El problema es de que tenemos aquí... Ya nos han tomado el pelo de tontos, ya tienen años Que nos llevan hacia las puras vueltas a puro... Este... Pura vuelta... Puro engaño Lo que queremos es que le den solución aquí al director de SEMAS Quedaron que iban a empezar el lunes de la semana pasada Ni el lunes, ni martes, hasta ahorita aquí nos tienen Y los venimos a ver y que mañana... Los venimos a ver y que pasado mañana... Que las máquinas están descompuestas Que las máquinas están descompuestas ¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tenemos es de que ya los compañeros recopilaron su dinero Para darle inicio a la obra de introducción de drenaje Tenemos la calle que es... Calle Clavel Calle Liquidámbar Calles de... Nogal Y Valle Hermoso Entre otras calles que nos están quedando pendientes Bueno, las calles principales que ya tienen el recurso es Calle Liquidámbar Y Calle Clavel Y Calle Clavel Nosotros venimos en son de paz y que le den solución nada más Y que ya no nos sigan tomando pelo de tontos Porque de tontos yo creo que... Pero es que nomás nos llevan a engaños a engaños y no nos solucionan ¿Hace qué tiempo están gestionando las obras? Ya tiene cuatro años Cuatro años Cuatro o cinco años Y hasta ahorita no hemos tenido respuesta ¿De qué colonias estamos hablando? ¿De la colonia Los Cedros? Estamos hablando de la colonia Los Cedros Bosques de las Lomas Y Valle Hermoso Entre otras calles Coordinando con las fuentes Así es ¿Su nombre? Fernando Pérez González Es representante de la... De la colonia Los Cedros Así es Ok Sí señor Este... ¿Tiene encontrada el director que se llama? Aquí, perdón Guillermo Herrera Así es, queremos que nos atienda para darle una buena solución y desbloquear la calle Y de una vez nos retiramos, no hay problema Ok Eso es Muchas gracias Para servirles Gracias 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 Gracias